Música Buenos días mi gente preciosa, como están, de que lado, como amanecieron ya hoy es dominguito ya un día más, gracias a Dios aquí saludándoles, deseándoles un maravilloso día con muchas bendiciones así que creen chicas, voy a salir y no hablo muy alto porque los muchachos están dormidos y apenas son como las 9 y media más o menos y sí, así que voy a la tienda, la mexicana, a comprar voy a ver si hay barbacoa, quiero comprar barbacoa para comer al ratito y leche porque también se terminó la leche pero ya estoy lista, ya estoy lista y es lo que voy a hacer ahorita para comer al rato chicas y digo de una vez voy a ir porque qué tal si se me hace tarde y no encuentro barbacoa y sí, me prendo estalos para que se quede prendida esta y voy a traer también unos tomates rojos, unos tomates rojos también, nada más voy a la mexicana sí, nada más la leche, es la que falta, la leche y ya chicas hay unos huevitos porque nada más están tres huevitos ahí y eso pues también no tiene que ser falta y ahora sí, vámonos vámonos, así que acompáñenme a la tienda de una vez me voy a llevar la bolsa esta, esta es basura, de una vez me la voy a llevar ahí está a ver, déjenme las agarrar bien voy a poner las llaves aquí en mi bolsa porque aquí miren voy a tirar esta que tiene basura adentro y sí amaneció el día bueno, como a las seis y media creo que me desperté no, antes eran como a las seis casi yo creo estaba lloviendo chicas estaba lloviendo por eso no se siente tan calientote y está nubladito porque si no, ahorita ya estuviera el sol híjole bien fuerte a ver, le voy a bajar aquí un poquito de luz porque y aquí este aquí se ve mejor aquí afuera miren, está nubladito y en la mañana sí amaneció lloviendo miren, hasta se ve el agua ahí se ve todavía señas de lluvia déjenme tirar esta basura miren una vez me la traje que me agarra de pasada está llena la basura el bote está lleno miren como usted ve los rasgos de que llovió está bien para que refresque un poco no se sienta tan caliente y bien bravo el sol espero encontrar lo que quiero a ver chicas bellas hermosas les voy a poner aquí como cantan los pajaritos ¿verdad? ay, me encanta el ruido de los pajaritos me encanta me traje el celular y me acuerdo sí, sí me lo traje saben que se me antoja también unos chilaquiles en salsa de tomate no tengo tomate me voy a traer como quiera me voy a traer tomatito espero no se me olvide nada nada de de lo que hay ahí bueno, de lo que no tengo ahí ya de una vez oita que voy a ir a la mexicana como no está tan caliente luego unbría el carro bueno chicas bellas hermosas vámonos porque el tiempo es oro espero que así esté el día que no se sienta tan fuerte el sol porque cuando sale el sol Dios santo no quiere uno ni asomar las narices ni asomar ok así está agradable el día como es domingo pues casi la gente no sale los domingos ya llegué se ve que hay algo de gente híjole es que como es domingo ahorita la gente esté aquí en la mexicana más que nada vienen a la barbacoa a los tacos porque como venden comida ahí bueno déjenme me pongo mi mascarilla pero no me la ponga al revés ahora sí lista calistra vamos chicas bellas ya salen chicas lo que agarré ay si había algo de gente nada más que voy a tener que darle hasta este lado porque hasta acá me estacioné nada más a lo que a lo que vine lo bueno que sí había barbacoa vamos a comer barbacoa y agarré tortillas calientes también espérenme bien Voy a dejar el carrito Y ya chicas Miren acá Lo que agarré Aquí está la barbacoa Tiene ya salsitas Voy a dejar el carrito Ya llegué Acabo de llegar Voy a prender la luz aquí Ahí está chicas Aquí tengo todo Agarré algunas cositas Y así que ahorita lo voy a sacar Voy a poner aquí chicas Uy hasta huele la barbacoa Miren aquí tengo la barbacoa Con tortillas calientitas Tortillas calientitas Miren Estos me encantaron Me traje más Me traje más pastelitos de estos Miren Aquí está el tomate Aguacate Chilito Una caza de huevos Y acá Salchichas De pavo Jamón de pavo Y chorizo Y chorizo Y la coca Una coca Esta la voy a meter a Que se enfríe Y eso es todo Mi gente preciosa Y pues aquí está la barbacoa Pero Aquí está la barbacoa Me dieron salsita Lo bueno que me dieron salsita Aquí tengo las tortillas calientitas Ahí se viene tirando algo No sé qué sea Es el caldito Yo creo que es la barbacoa El caldito de la barbacoa Miren Las tortillas calientitas Las voy a tapar aquí Aquí mismo las voy a Para que no se enfríen muy rápido Y aquí está la barbacoa Vienen con unas ricas salsitas Miren Las salsitas Salsita Ah sí Es el caldo de la barbacoa Que se está tirando Miren una enjuagada A estos Porque se viene Es el caldito Que se viene tirando Chicas El caldito se viene Tirando Miren nomás Ahí la hacen bien rica La barbacoa Bueno La voy a sacar de aquí Porque aquí ya se manchó la bolsa Esto es basura Aquí mismo la voy a calentar Miren En este sarténcito Miren que rica se ve la barbacoa La voy a calentar Y aquí están las salsitas Y así viene un poco caliente Pero pues le falta Para comer Ahorita voy a ver Si ya se despertó Brenda Y William Para decirles Y ahorita la comida Está caliente Y ya está caliente Y ya está caliente Están las fotitos Y acá vamos a tocar La Daisy Acá está la Daisy Tenía que estar la Daisy acá Ay Daisy Bueno Bueno Esa Daisy Yo te andaba buscando Y tú Ni por dónde Estaba aquí con Brenda Miren esta Brenda Hay barbacoa Tacos De barbacoa Y ya está calientita Las tortillas Están calientitas Las tortillas ¿Verdad Daisy? Va a comer Va a comer Vamos a almorzar Miren, miren, miren Te vas a caer Te vas a caer loca Bueno chicas Vámonos para este lado Se perdió la cámara Vamos a ponerla Así Necesito bajar la puerta Para que te levantes Ya Ahorita que está calientito Todo Y estoy calentándola Más Para que esté bien calientita Miren Uy, qué rico Bueno, pues Buen provecho Buen provecho Para los que van A comer A esta hora Que Ya son como las 10 Y algo Y pues vamos a comer Porque yo también Ya tengo hambre No sé si Prepararme un café O O tomar soda Pues ahorita voy a ver Qué más se me antoja Miren los chilitos Ahora me traje De estos chilitos No me traje De los enteros Porque no tenía Nada de esto De chiles Bueno, ahora sí Las veo en un rato más Mi gente preciosa Les deseo Un excelente Maravilloso día de hoy Dominguito para todos Feliz dominguitos Para todos Adiós Feliz día Familia Aquí saliendo Del dentista Ahora sí Ya para la casita Bueno Voy a pasar a la tienda A una tienda Y este Y ahora sí Para la casita Son las Son las 11 Yo creo que ya son como las 11 Y bueno Pues ya salí Súper rápido No duraron hoy Nada Nada más este Fue limpieza Y ya Feliz día de hoy Que ya es Lunes Ya inicio de semana Ya lunes Que esa semana Sea de muchas bendiciones Para todos nosotros Y bueno chicas Pues quiero pasar a la tienda Como les estoy platicando Quiero pasar a la tienda Ahorita de pasadita Porque para este lado Para este lado Casi no le doy Casi no le doy Chicas Y de una vez Hasta que me agarra de pasada Este Voy a pasar a la tienda Esa donde Pasamos con mi tía Mi hermana La Burlington Creo que así se llama Y este Y esa es la tienda Que voy a pasar Porque Ahí este Voy a A regresar Unas Chanclas Que le compré A Juanito Ahí Le quedaron Chiquitas Chicas No le quedaron Y digo Ya ni modo Y hasta que venga De este lado Pues entonces Voy a Pasar a la tienda Así que Es temprano Y vamos a pasar De una vez De pasadita Y pues así estoy Para el día de hoy Miren Con esta blusa Este pantalón Con este calorcito Que está Dios mío Dios santo Pero bueno Miren chicas Me salieron Granitos Aquí No sé Si se puede Ver ahí En la cámara Son como No sé Hasta me da Comezón No sé Si sea Por lo mismo Lo de que Tengo aquí También Aquí Tengo granitos Así como Morronchitas Pero me da Comezón Acá atrás Y en los brazos También me brotaron Algunos que otros Miren aquí Como pueden ver Aquí donde está La pulsera Ahí Se ven Granitos Miren No sé De que sea Si sea Una alergia No sé Que sea Pero Ay Dios mío Ahí se puso bien oscuro No sé Si sea alergia Lo que Me dio Chicas Pero a ver Que pasa A ver Si ya Se me pasa Y a ver Que Espero No me No me estén saliendo Más Pero si me da Comezón Me da mucha comezón Me tengo que estar Poniendo crema Crema O Vaporrú O algo que me refresque Para que no me dé comezón Y tengo una crema Para la comezón También Y si Y si este Pues miren Con que feo Me de tanto Que me rasco Y que feo Se me ve en las manos Con granitos Así Parecen como Pues si Como una alergia No sé De que De que alergia Me Que tipo de alergia Pero Pues a ver Que pasa Bueno Ahora si ya Vámonos Porque Pues de por si Salí temprano Y quiero pasar A la tienda Las ven un ratito Pues ya llegué Ya estoy aquí En la tienda Y ahora si Vamos de una vez Porque si no Aquí se va el tiempo Chicas Vengo las Chanclas de Juanito Que no le quedaron Y de una vez Pues Ya que estoy Aquí de este lado Porque para acá Casi No le doy Nada más Cuando vengo Al dentista O a Otra cita Qué bonito Está El día No se siente Tan caliente Pero será Porque es temprano Será Por eso Déjame Agarro Mi cubrebocas A ponérmelo De una vez Para atorármelo De una vez Y Chicas Qué bonito Está Este Me gusta Este Sedan Sedan Están El y 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 ya que se me terminó el mío me voy a llevar uno de estos no sé cuál llevar este o este y ya salí ahora sí ahora sí para la casita chicas tengo estas compritas tengo estas compritas me acabo de bajar aquí donde lechugas miren me compré dos tacos están bien ricos tengo hambre y un jugo chicas bien ricos que están este creo que es de carne y unos de pollo miren miren aquí me bajé una gazonería vienen rica comida aquí bueno ahora sí vámonos a la casita ya me lo voy a comer ya voy a ayudar con un juguito miren rica comida aquí bueno ahora sí vámonos ya ya estoy aquí ahora sí a la casita aquí los departamentos vamos a ver a ver si no está cerrada la puerta porque tengo que sacar la llave vamos a ver ay tuve suerte el día de hoy espérenme voy a quedar en la cámara porque la luz está acá atrás y sí ay mira brenda brenda me está viendo soltó a dechi miren dechi miren la 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 dechi que es dechi que es dechi miren corre corre vente vente dónde estás acá está vente córrele córrele ella le encanta correr por aquí allá está brenda ay me vas a tirar me vas a tirar me vas a tirar loca ya no haga ruido no andes gritando aquí no andes gritando va a despertar los vecinos qué tal que si todavía no se levanta ya se va para otro lado miren 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 bueno pues ya aquí en casa hoy está frío aquí ya está frío frío y caliente afuera este aquí los tienes la cita pero tienes cita el día de hoy de la vacuna bueno mañana mañana no es hoy dices que el 12 hoy estamos a 12 hoy ahorita va a checar ni se acuerda la cita de la vacuna parece que dices que a las 5 o 5 y media algo así ahorita va a checar ella es hoy pues fíjate pues yo que sé pues a ti te van a mandar el recordar la hora y el día que fue el día de hoy si se acuerda el gallo se le acuerda el gallo mientras voy a ver el video que subió mi hermana por cierto y estoy con ansias de verlo porque pues ahí salen mis papás y quiero ver qué andan haciendo y no lo he visto chicas no lo he visto ahorita va a checar Brenda porque ni ella se acuerda qué día es parece que es hoy porque ay espérenme espérenme las voy a soltar un poquito para lavarme las manos para comerme el taco que todavía me queda miren me lo vine comiendo por el camino entonces si es hoy dice que sí hoy a las 5 es que yo yo me acordé y pues es que yo también tenía tenía cita esa esa fecha o sea el día de hoy vamos a sentarnos a ver una película o voy a ver el video mejor de mi mi hermana que acaba de subir en la mañana ay Daisy no miren el taquito que me queda miren miren no tú no puedes comer si ya te dieron que comer ya me dijeron ya me dijeron que comiste así que no estás pidiendo miren como es miren 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 a ver bueno ahora sí las veo en un rato más mi gente preciosa espero que estén teniendo un bonito día de hoy lunes 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 con muchas bendiciones para esta semana para todos nosotros parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover está súper nublado miren nomás dice Brenda que sí va a llover será cierto dice que sí dice que como a las 3 ahí está no se ve no se ve porque la claridad pero sí está nubladito chicas quiere llover uh está híjole miren de qué lado a ver si se puede ver aquí en la cámara de qué lado está súper negro de qué lado y allá viene el agua chicas y allá está más la claridad pero de qué lado allá está bien nubladísimo está corriendo el vientecito fresco como quiera y ha de venir la lluvia cerquita con razón su chava que tronaba algo le puse del cielo el cielo es el que está tronando si escuchan ruido es por lo de aquí en frente ya son como las 3 ya son las 3 nada no no 2.41 yo pensé que ya eran las 3 porque ella tiene la cita a las 5 de la vacuna ¿dónde está la Daisy? ¿dónde está la Daisy? acá está la Daisy te ando buscando loca híjole todavía falta chicas y no sabemos qué comer no sabemos qué comer miren aquí tenemos bueno aquí tengo yo las compritas que pasé en la tienda de ahí de pasadita me agarré estas cucharas me gustó esta cucharita pero viene con esta bueno como quiera no está mal y agarré este por 7.99 8 dólares como quien dice y también acá otra comprita esto es una blusa para hacer ejercicio a ver si se ve bien creo que sí déjenme un poquito más de claridad porque como está nubladito no hay sol miren es una blusa negra para hacer ejercicio otra blusa es una blusa azul es así flojita me gustan los botones los botones le adornan bonito miren esta también y esta creo que eso es todo sí hay todo y esta miren esta roja esta roja me encantó tiene este detallito aquí miren la agarré L porque la m se me hacía muy pegada y la agarré L chicas un color rojo y eso es lo que agarré nada más y es todo esta la voy a poner acá para lavarla lavé unos trazos que estaban ahí y aquí las voy a dejar para darles una lavadita me gustó el jabón usé el jabón y me gustó y sí y acá pues está ya limpio hoy no hubo cocinada como les digo estamos pensando qué comer yo todavía no sé tengo una ensalada ahí no sé si comer ensalada al rato pero ya más tarde mientras vamos a esperar la hora que se llegue la hora voy a prender el aire porque ya está calor medio voy a prender el aire y ya cerrarle acá la puerta y estamos viendo una película pero como les digo pues está queriendo llover vamos a esperar el agua a ver si es cierto que va a llegar a ver si es cierto que va a llegar la agüita la lluvia y pues así estoy el día de hoy bueno a ver déjenme las volteo así ha estado el día de hoy con esta blusita esta blusa me encanta mucho y con este pantalón y las chanclas chicas chanclas porque dios mío es que está bien caliente antes aguanto el cabello así pero ni crean a veces me lo estoy agarrando cada rato para arriba porque siento que no lo aguanto y sí y así ha estado para mi día de hoy y ya bueno vamos a ver un rato acá la película allá ya limpié y pues a esperar la hora de Brenda para que le pongan la vacuna acá me estaba durmiendo chicas me estaba pegando el sueño ya no llovió le digo a Brenda nada más quedó así fresquecito fresquecita la tarde nada más con una pasadita nada más con una pasadita este rito está corriendo el viento vamos a ir hasta allá donde me la puse me encanta cuando se pone así nubladito este vamos a ir a a donde me la puse yo la primera bueno todavía me falta la segunda la verdad pero no no donde se la puso Juanito vamos a ir a la donde yo fui está más está más retiradita y si que rápido son las cuatro y media y rápido ahí está nubladito no me pongo lentes no me pongo lentes porque el sol no está estaba estaba durmiendo apenas iba a dar la roncada creo que ya es todo ya Brenda ya va lista lista calistra estamos preocupadas porque si Brenda no alcanza el tren no tiene fin no tiene fin el tren no le veo para cuando lo bueno que vamos vamos a tiempo verdad pero como quiera entre más tiempo entre más temprano llegue mejor miren la fila allá no sé si se ve la fila de carros aquí en el espejito ahí se ve miren y no le vemos fin creo que ya creo que ya va a salir ya va de salida llegamos al destino aquí es mi estación es bien sí ya llegamos faltan 15 minutos todavía pero vamos a bajarnos a ver qué nos dicen a lo mejor la tienen luego y así sirve que salimos más temprano no se ve ni la raya del del estacionamiento todavía no estamos esperando que para oh tengo que esperar vamos a esperar un ratito vamos a esperar otro ratito porque faltan 15 minutos ¿ya ordenaste las alitas? ella está ordenando alitas pero yo yo quiero yo y Brenda que se me antojaron las godornices bueno huilotas como le digan ahí en la mexicana en el restaurante el restaurante se llama ¿cómo? molcajetes 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 del molcajetes las guilotas viene con frijoles arroz pico de gallo guacamole mejor que más tortillas de maíz y eso es lo que se me antojó pero vamos a esperar otro ratito que llegamos muy a tiempo creo que no la no la tienen hasta que ya sea la la hora ay me estoy dando mucho comezón me estoy dando mucho comezón tengo rojo quisiera arrancarme los pedacitos ¿vas nerviosa? ponte la en la izquierda porque la derecha te va usas más ah usas más la izquierda tú verdad? ah entonces la derecha porque tú usas la izquierda vamos a entrar que ya es hora miren mi acuerdo vamos a estar de este lado ahí hace vamos a entrar 15 minutos vamos a esperar 15 minutos ¿cómo te sientes? bueno, ahorita se la acabas de ponerla ¿cómo te sientes? ay, Brenda, son nervios pues ya está pon el dedo, ya está, vacunada bueno, le falta la otra porque son dos vamos a esperar aquí estamos ya salimos ya nos va volando la greña, ahora sí acaba la vacunada ay, se puso este carro este carro aquí nos tapó el camino Brenda, ahorita vamos a pasar a recoger las alitas que pidió ella está nublado, chicas quiere llover pero no llueve nada más, medio llovió medio, nada más para que se quite el el calorcito lo bueno que refresco por lo menos pues ya, ahora sí no hay mucha sed ay, la bolsa agarramos unos antojos ahí ay, yo agarré un café frío toma agua a ver a de agua ahorita no sientes nada nada más es es lo que está pensando ella que le va a doler al rato es que no me acordaba que ella usa la izquierda no la derecha y yo pues uso la derecha y ella usa la izquierda y se la pusieron la derecha bueno pues ya vámonos vámonos porque este vamos a pasar por la comida yo todavía no sé ni qué voy a comer tengo una ensalada y se me hace qué es lo que voy a comer una ensalada y tengo huevos cocidos que cocí ayer yo creo que es lo que voy a comer ya va Brenda a recoger las alitas ya viene lista Calistra ya llegaron ay cómo huelen las alitas están bien fuertes bueno ahora sí vámonos con tanto amor me diste tú y con el mono miren 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 el mono ya no me queda Dechi ya estás grande Dechi pues aquí llegando y eso es lo que agarramos ahí en la tienda en la farmacia esto es de Brenda y yo me agarré este antojo miren un café frío también antojó creo que me lo voy a comer ahorita de una vez pero me voy a a preparar este la ensalada que tengo ahí les digo que tengo una ensalada y por eso digo ay ya no voy ya no quiero nada de la calle mejor me como una ensaladita rica la ensaladita con unos huevitos cocidos que cocí ayer miren aquí tengo la ensaladita y ya Brenda acá está miren comiendo alitas ahí vienen las de William también las de William le gustan de chile y si pues esto es lo que voy a comer yo voy a sacar los huevitos cocidos aquí están miren nomás miren nomás miren nomás son cuatro no sé si le ponga los cuatro le ponga dos nada más pues buen provecho porque aquí ya estamos cenando gracias a Dios miren chocolate y le dieron mucha papa le digo a Brenda cuánta papa te dieron mucha papa a mí casi no no se me antojan las alitas quería otra cosa pero ya lo que yo ya yo lo que quería llegar a la casita y mejor me como mi ensaladita y así está bien y como viste bueno ahora sí buen provecho nos vemos en un rato más que bebes miren a Daisy está enamorada de mí jajajaja ¿qué quieres? no Daisy yo no estoy comiendo nada creo que piensa que estoy comiendo y se me queda bien chicas se me queda viendo ¿por qué te me quedas viendo? yo no estoy comiendo nada ay estaba hablando con mi hermana estaba hablando con mi mamá y ya me voy a poner a editar un videito chicas que tengo pendiente no sé si vaya a juntarlo con este que grabé el día de hoy porque hoy no no grabé mucho que digamos eso digo pero ya cuando estoy viendo cuando estoy editando ya veo así como que híjole está muy largo pero ver qué ¿qué? anda Daisy muy amorosa muy amorosa y estoy viendo a ver qué película poner ya miré todas y no sé ni cuáles ni cuál ver ahora y sí aquí estamos en casita ya tenemos rato de comimos estoy súper llena casi me terminé la ensalada y sí y de una vez me voy a poner a editar para que no se me haga muy tarde y ponérselos para mañana porque ya ahorita creo que no mejor mañana si Dios quiere mañana ¿qué? mañana es partes no te cases no te partes y ahí está Brenna mira que está jugando ¿qué hace ese juego? ¿qué le gusta Juanito? ¿qué le gusta Juanito? ahí está no se siente mal dice que está bien que ya no se siente mal le digo pues no 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 este no te va a doler nada ahorita ni el piquete hasta mañana porque casi siempre a otro día aunque sea empieza uno a dolerle el brazo por la vacuna la mía me va a tocar a mí creo el 21 parece que el 21 me toca la segunda dosis y a Juanito también le va a tocar también para el 20 parece ahí tengo yo este creo que en el en el celular ahí tengo la fecha que le toca a Juanito también ya la segunda y sí mi gente preciosa yo creo que aquí me despido esto fue todo por el día de hoy ya mañana será otro día espero que hayan tenido un lindo día de hoy lunes ya inició de semana se va a descargar la fila pues hasta donde aguante y sí y pues eso fue todo lo que hicimos durante este día de hoy también este está viendo el video mi hermanita viendo unos comentarios diciéndole que la casa es mía que la casa es mía a veces que la gente habla habla sin saber en realidad cómo es la situación y pues estaba viendo esos comentarios de que pues que la casa es mía que la casa no es de ella que la casa yo no sé qué le digo la casa pues que mucha gente pues cada quien su opinión pero más no saben la realidad cuál es la verdad la casa es de mis papás no es ni mía no es ni de mi hermana mientras ellos estén con vida es de ellos eso no quiere decir que porque nosotros mandamos dinero de acá y porque se construyó con lo que mandamos porque digo con lo que mandamos porque mi hermana y yo mandamos dinerito para que se fuera construyendo esa casa pero esa casa es de mis papás chicas no es mía no 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 esa casa es de mis papás ya Dios no lo quiera el día que ellos pues ya no estén entonces ya va a ser mía y de mi hermana porque pues es herencia de la familia herencia de la familia y este y estaba viendo yo esos comentarios digo porque la gente habla sin saber sin realidad no lo saben verdad pero este no chicas bellas hermosas no sé no les hagan caso a esos comentarios que aseguran cosas que no no son ciertas que solamente yo bueno solamente acá de este lado lo sabemos como les digo yo mi hermana bueno eso fue fue un sacrificio de entre familia de construir una casita así de construir una casita en el pueblo y yo le digo a mi hermana que ella no se sienta mal por los tipos de comentarios que la casa es mía Dios mío si bueno fuera yo pues se imaginan pero no pero pues el dinero allá es lo mismo que aquí o sea según allá se hace bastante el dinerito lo que uno manda de aquí pero en realidad no es así allá también están las cosas súper 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 carísimas chicas para construir una casa de esas híjole es un sacrificio grandísimo grandísimo y yo sola creen que yo lo voy a lograr yo sola hacer una casa de esas pues como que no yo sola no mi hermana también ayudó mucho ella yo cada mes mandábamos el dinerito cada mes y mi mamá ella hacía el sacrificio de que alcanzara para cada cosita para cada cosa que fuera a necesitar para la construcción de la casa de verdad que pues si es muy caro allá es demasiado caro es mucho sacrificio lo que se tiene que hacer para construir una casita así pero a mí lo que me da mucho mucha mucha alegría es que mis padres estén disfrutando la casita mi hermana que ella puede ir los que puedan ir y disfruten la casita de verdad a mí me da mucho gusto eso aunque yo no vaya pero con que ellos estén disfrutando la casita y puedan estar ahí pues es un logro que uno se siente orgulloso se siente uno orgulloso de tener algo así de que hayamos podido hacer una casita así en el centro en el pueblo porque como les digo es mucho sacrificio demasiado y yo sola no haría algo así porque se imaginan es mucho mucho sacrificio yo también aquí tengo muchos gastos y yo estoy sola yo aquí no tengo pareja ni para decir tengo un apoyo de alguien más pero no solamente yo y me dejó hablando la cámara chicas hermosas y si mi familia preciosa no no este no hagan caso a los comentarios que las personas estén poniendo de que la casa es mía la casa es mía Dios mío pero bueno es fácil hablar sin saber verdad pero solamente nada más nosotros sabemos acá de este lado solamente nosotros sabemos la situación los sacrificios que se tuvo que hacer para construir una casita así pero bueno pues ni modo así está el mundo cada cabeza es un mundo no podemos hacer nada con eso cada opinión es diferente o lo que ven cada quien lo ve diferente pero yo le agradezco mucho a mi Padre Dios por muchas bendiciones que nos ha dado a mí a mi familia más que nada tener a mis papás con vida y con salud que todos estemos bien y y así es mi familia así es mi gente preciosa bueno ahora sí ya me despido porque si no aquí se va a hacer muy largo el video estar este aclarando unas cositas que estuve viéndonos en un video de mi hermana hay unos comentarios que la casa que la casa es mía que la casa es mía no 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 pero bueno ni modo que podemos hacer la gente pues háblanlo nada más a lo que ven o nada más porque uno lo dicen ya así se va así se va la la tira bien larga en los comentarios del mismo tema pero no mi gente preciosa es un sacrificio de la familia y de verdad que que sacrificio que sacrificio pero bueno gracias a Dios se pudo hacer ese sacrificio así que las veo para el siguiente videíto cuídenseme mucho espero que hayan tenido un lindo día hoy lunes ya mañana martes ya mañana será otro día y que Dios nos los llene de muchas bendiciones donde quiera que me estén viendo gracias por todo el apoyo y nos vemos para el siguiente videíto hasta la próxima bendiciones para todos